¡Vamos! Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos. Esta semana, Amazon Prime Video y La Corriente del Golfo, la casa productora de Diego Luna y Gael García Bernal, estrenan nuevos episodios de la primera temporada de Pan y Circo, retomando el ritual de la comida como espacio para el diálogo sobre temas importantes y actuales vistos desde diferentes perspectivas. El centro de la mesa, ese que nos pertenece a todas y a todos. Ciudad de México y Nueva York servirán de escenario para cuatro capítulos especiales que se irán presentando a lo largo del año. Un origen ha sido el narcotráfico. Un clima de xenofobia, tanto en México como en los Estados Unidos. Diego Luna es el encargado de cocinar y ser anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad, con invitados e invitadas que representan distintas posturas. El primer especial, Acceso a la Salud, cuestiona cómo la pandemia es solo un problema más que vino a sobrecargar un sistema de salud deficiente, evidenciando sus carencias. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, me quito el sombrero. Oye, me felicitaciones, tu show está increíble. Y arrancan estos nuevos episodios con algo muy poderoso que nos ha afectado a todos. Pero no lo haces de una manera somera, sino que te sumerges en temas que son muy comunes a todos nuestros países. Quiero saber cómo fue el proceso de investigación para estos nuevos episodios y especialmente para ese. Pues mira, gracias. Sí, es un proceso largo de investigación. Primero, escogemos los temas que queremos hablar, que queremos tocar. En esta primera entrega de la segunda temporada de Pan y Circo, escogimos el acceso a la salud, que es la forma que encontramos de hablar de este momento, hablar de la pandemia, pero más allá de quedarnos en la pandemia, en específico, es hablar de la salud como un concepto, ¿no? La salud, ¿qué es la salud? La salud es lo que comemos, el aire que respiramos, la huella que nuestra existencia deja en este planeta, pero también tiene que ver con la política y tiene que ver con la desigualdad que esta pandemia ha venido a mostrar de forma tan evidente. que no puede seguir creciendo, ¿no? Es un proceso muy interesante para llegar al momento en el que nos sentamos a una mesa a esperar que se dé la conversación, porque puedes planear lo que quieras, pero hay una parte que es un accidente que se tiene que dar en el momento y que tiene que ver con poner a gente en la mesa que comparte una preocupación, pero no necesariamente un punto de vista y no una posible solución. Ya no iban a salto de mata escondidos en un tren, eran conflictos diplomáticos, eran fenómenos mundiais. El punto en el que se encuentra la gente en tu espacio es por la comida y ahí también hay algo muy bonito y es que estás presentando el trabajo de personas que se han dedicado a hacer o bebidas o alimentos que tienen ingredientes de nuestras culturas, que nos definen, que también están contando algo de lo que nosotros somos. ¿Esa parte cómo ocurre? ¿Cómo se organiza eso? Pues hay un equipo que es el equipo culinario, digamos, de Pan y Circo, que tiene voces de no solo glotones como yo, sino gente que estudia y que escribe o que se dedica incluso al negocio de la hospitalidad, que además son voces muy interesantes, porque yo creo que eso que dijiste es vital. A través de la comida se cuentan historias, muchas respuestas a quiénes somos, está en los platillos que comemos. La mezcla, la constante mezcla que trae la migración, que es un fenómeno global, tiene esos resultados. ¿Qué pasa cuando decides voy a hacer un mole de olla, que es un platillo que yo creo mexicano, pero lo voy a hacer con ingredientes coreanos? ¿Por qué? Porque hay una comunidad coreana en México que yo no conozco y eso me acerca a estos proyectos, a estas voces y también me da chance de amplificarlas, amplificarlas porque creo que es importante, es parte de eso. Tú lo dijiste muy bien, es parte de quiénes somos. En Estados Unidos se ve muchísimo eso. Tú has los tacos coreanos en California o de pronto ves estas fusiones entre comida japonesa y peruana tan interesantes. Pues eso es nuestra historia, eso es quiénes somos y también está padre reparar en ello, que somos comunidades de mucha riqueza y esa riqueza radica en nuestra diversidad. Yo he visto mucho tu trabajo en tu carrera y he visto cosas ultra divertidas y también otras cosas que tienen mucho corazón y sentido social. La última vez que hablé contigo fue por César Chávez y quisiera saber a ti qué te mueve para hacer cosas como pan y circo que son necesarias, que rompen ese ruido de las redes sociales, que nos alejan de esas cosas que no son constructivas, sino que más bien nos hacen pensar en lo que nos conecta como seres humanos y como comunidades. Creo que tiene que ver mucho con la educación que mi padre me dio, pero tiene que ver con que tengo una familia y me gusta contar historias y quiero contar historias de lo que podemos o deberíamos estar haciendo. Siento una responsabilidad también muy grande, ¿no? Tener acceso a un foro, el que sea, del tamaño que sea, viene con una responsabilidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a mandar la atención del público que nos sigue? Pues yo espero que hacia esas discusiones que hoy no pueden esperar. Yo me veo primero como un representante del público también, ¿no? Cuando hoy tengo esa responsabilidad, yo represento al público y puedo decir, ay, yo como público, ¿qué quisiera ver? Bueno, pues te repito que aplaudo mucho que utilices tu plataforma para hacer algo tan valioso como Pan y Circo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti, Alfonso. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Díganos un secreto de Estado. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación... Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Yo soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.